¿El GPS no funciona en el iPhone después de la reciente actualización? Hola, soy Ed, y aquí te explico cómo puedes solucionar que la red GPS no esté disponible o no funcione en tu iPhone. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Solución 1. Comprueba la configuración del servicio de localización. Abra la configuración, desplácese hacia abajo, pulse Privacidad y Seguridad, pulse Servicio de localización, asegúrese de habilitar los servicios de localización. Después, toca Compartir mi ubicación, habilita Compartir mi ubicación y habilita Buscar mi iPhone. Vuelve atrás, desplázate hacia abajo, encuentra Apple Maps o Google Maps, elige mientras usas la aplicación para ambas aplicaciones. Solución 2. Descarga las aplicaciones de mapas en el iPhone. Abra los ajustes, desplácese hacia abajo, pulse G.